Pues en mi primer Metropolitan me siento primordialmente bendecido, siento que el hecho de estar aquí con mi equipo de trabajo, que es como mi familia, pues es un logro de la noche a la mañana, de mucho esfuerzo y de mucha pasión y amor por este proyecto. Entonces, pues estar en un recinto tan importante de la Ciudad de México a mí me hace sentir muy agradecido, muy afortunado y poder compartirlo con gente que amo me hace sentir tres veces más. Y pues bueno, es un recinto que yo no tenía ni idea de cómo era porque no lo conocía, había tenido la suerte de abrir otros conciertos en otros lugares o de cantar en otros venues, pero no sé por qué por X o por Y razón jamás vine ni a ver un show aquí, no había tenido la suerte. Entonces me esperé hasta el día de hoy mi concierto para conocerlo y realmente fue algo que me impuso, como no tienen una idea, realmente lo vi y fue un shock el hecho de poder tener la fortuna de estar acá. Neto siento que es un privilegio el hacer lo que amas y poder tener la fortuna de que haya gente que respalde eso y que te deje cumplir sueños. Entonces me siento bendecido con mi primer metropolitano. Lo que quieras, juro que hago por ti lo que quieras. Tú bien sabes que haría lo que fuera, pa' que fueras mi otra mitad. Pues Martin obviamente está presente conmigo como en toda mi carrera, fue la primera guitarra que yo me esmereo, yo me esforcé por comprar cuando estaba chiquillo para tener una guitarra de buena calidad, porque siempre veía artistas que admiraba de que Ed Sheeran, John Mayer tocando esas guitarras, este Martin y realmente Juanes, a veces era gente que realmente las veía que salían en vivo y me inspiraba a querer tocar como ellos y sonar como ellos, ¿no? Entonces cuando tuve el primer acercamiento con Martin en México y realmente fue muy bonito, porque pudimos conectar en una forma en la que ellos conocieron mis canciones y lo que yo componía y como la guitarra siempre fue mi mejor amigo y mi compañero en todos los momentos. Entonces Martin hoy al día se ha portado lindísimo conmigo y han sido de las personas que más me han apoyado en mi carrera en cuestión de estar siempre brindando cosas, instrumentos y demás. Y pues hoy en mi Metropolitan tengo mi guitarra, pues ya mi Martin de corazón, que es mi güerita, es la guitarra que tengo desde hace ya varios años, me ha acompañado en mi primer festival, en mi primer concierto en la Ciudad de México, hoy en mi primer Metropolitan. Y pues siempre te digo, es fundamental que esa guitarra esté ahí, porque para mí implica como el inicio de soñar con algo, aspirar, esforzarme a tenerlo y después de conseguirlo, luchar por ser una de las personas a las que yo soñaba con ver con esa guitarra. Y pues bueno, lo que le puedo recomendar a la gente que se quiera dedicar a esto y que tenga un sueño en específico, lo que yo les puedo decir o recomendar es que realmente hagan las cosas por amor. Esto siempre que puedo lo digo, porque realmente si lo haces por cualquier otro motivo, por más cliché que suene, si realmente tú lo haces porque crees que es lo que te va a dar más dinero o porque crees que es lo que te piden tus amigos o tu gente que hagas o porque es algo que crees que te toca hacer, realmente va a llegar un punto en el que, como todo, todo tiene su dualidad, en el que son momentos buenos y malos. Y en los malos momentos, si no es algo que amas, no vas a tener la paciencia ni la pasión para seguir adelante. Entonces yo les recomiendo que si están haciendo algo hoy día, consideren si es algo que aman, porque el amor a lo que haces es realmente lo que te hace es tirar la liga cuando ya no puedes más. Cuando ya sientes que el mundo se te está poniendo en contra, el hecho de que seas y hagas algo que te apasiona y amas, te va a dar esa lucecita que necesitas de más para poder estirar y que las cosas pasen en algún momento y que no se te caiga nada. Entonces yo creo que eso lo recomendaría, porque todo, en todo lo que vayan a hacer, van a ver buenos y malos momentos. Entonces yo creo que lo único que puede hacer la diferencia es que cuando estés haciendo algo realmente te sientas pleno. ¡Nos vemos! Siento que no debo hablarle tanto, siento que yo ya le estoy cagando, porque no debería estar... Siento que no debería estar...